Bueno, vamos a comenzar con la flopop ahora Esta canción se llama Ese Tindero Correré Hay modos de acariciar que estoy asioso por mostrar Pa' que usted me quiera a mí Si yo recibo invitación, no desestimo la ocasión De ofrecer de mí vivir, yeah La espera es mi mejor virtud La elegancia a mí sostén Si al fin del cuento, si hay usted Ese Tindero Correré Hay en algo reverso Y llegar al final Encontrarme contigo Ser feliz de verdad Por un segundo de tu voz Y diez minutos de tu andar Tengo completo frenesí Pero quisiera alinear Este esfuerzo atemporal Con la realidad al fin No estoy aquí para jugar Armar castillos de papel Armar castillos de papel Encontrarme contigo Ser feliz de verdad Ser feliz de verdad A llenarlo A llenarlo A llenarlo De ver sol Encontrarme contigo Encontrarme contigo Ser feliz de verdad A llenarlo A llenarlo A llenarlo De ver sol Encontrarme contigo Encontrarme contigo